Hola a todos, mi nombre es Manuel Valenti Randi, soy licenciado en Relaciones Internacionales y director del Centro de Estudios Nuestroamericano. Hoy voy a hablar con ustedes de la causa Malvinas desde una perspectiva geopolítica. Me parece que es central mirar la causa Malvinas de la geopolítica porque nos va a permitir entender las causas profundas de por qué después de más de un siglo y medio los británicos siguen ocupando ilegal e ilegítimamente un enclave colonial a miles de kilómetros de distancia de las islas británicas. Y para eso me parece que es importante preguntarnos qué es la geopolítica. La geopolítica es en definitiva cómo las causas geográficas influencian o determinan la política de los estados. Se encarga de estudiar en definitiva cómo los espacios cobran valor y son disputados por las potencias. Los espacios no de forma abstracta, inerte, deshistorizada, sino los espacios entendidos en todo su valor como pueden ser sus recursos naturales, su valor como paso interoceánico, su valor como su población que vive en ese espacio, como su industria, su entramado científico-tecnológico, es decir, desde todas las formas que uno pueda mirar ese espacio. Y si pensamos, ¿cuál es el valor geopolítico de las Malvinas? Pensémoslo en el siglo XIX y hoy en día. En el siglo XIX las Islas Malvinas tenían principalmente dos valores geopolíticos muy importantes. Uno servía como espacio de control del tráfico marítimo interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Mahanan, un gran geopolítico, hablaba de que quien domina los mares domina el mundo. Y también pensemos que quien domina los puntos de estrangulamiento, es decir, los pasos interoceánicos, es quien domina el comercio marítimo mundial. ¿Por qué? Porque los puntos de estrangulamiento, los pasos interoceánicos, son aquellos pequeños puntos por donde tiene que pasar gran parte del tráfico marítimo mundial para poder circular. Quien los domine, dominará el comercio marítimo mundial. Y pensemos cuál fue la política británica a lo largo del siglo XIX. Fue justamente dominar estos pasos interoceánicos, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez, los pasos interoceánicos del Índico, del Sudeste Asiático y también las Islas Malvinas como control del paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Todavía no existía el Estrecho del Canal de Panamá. Y también servía como base logística para el control de la caza de focas y ballenas en el Atlántico Sur. Habían sido depredadas las focas y las ballenas en la región norte del mundo y venían a buscar estos recursos al Atlántico Sur. ¿Por qué? Por su valor comercial de las pieles pero también de la grasa de las ballenas que servía como combustible para alumbrar las grandes ciudades en ese momento. Si lo pensamos ya entrando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a cobrar valor para el Imperio Británico las Islas Malvinas como llave o puerta de entrada a la Antártida. Servía como una base logística para hacer sus expediciones a la región más austral del mundo. Y también sirvió posteriormente las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur que también ocuparon ilegal e ilegítimamente para proyectar su reclamo sobre el sector antártico argentino. Entonces, si pensamos todo el sector que ocupa colonialmente el Imperio Británico y que usurpa ilegal y legítimamente a la Argentina, nos podemos dar cuenta que Argentina y el Reino Unido y Gran Bretaña tienen el mayor conflicto territorial del mundo. Y pensemos hoy en el siglo XXI cuál es el valor geopolítico de las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida son sus recursos naturales tanto de la pesca como de hidrocarburos. la Antártida es la mayor reserva de agua dulce del mundo y también contiene en sí misma una alta cantidad de microorganismos que tienen condiciones especiales y únicas para vivir en el frío que son explotadas económicamente para investigaciones científicas y elaborar productos con altísimo valor agregado. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son los intereses británicos para tener una política soberana, altiva, pacífica, pero con mucha determinación para poder recuperar este territorio usurpado por una potencia colonial.